Queridos hermanos, hoy les traigo nuevamente a mi canal un canto a la Virgen María que se llama Un día la veré. La pueden usar como canto de salida en la misa. Recuerden que en la descripción del vídeo estará la letra y los acordes, así como también en pantalla para que la puedan aprender y compartir en sus comunidades. Espero que les guste. Un día al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado. En cuyo seno santo el Verbo se encarnó. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Gloriosa en su asunción, los cielos la coronan. Por reina y por señora de toda la creación. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día al cielo iré y la contemplaré. Un día alabaré este hermoso canto a la Virgen María. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones porque si Dios quiere se vienen nuevas canciones. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.